¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Malvinas estamos ganando una guerra, pero tenemos que ganar también en otro campo de batalla para que el mundo vea que Argentina es potencia en todo. Ustedes van a ser nuestros soldados en España para darle alegría a todo el pueblo argentino. ¿Qué opinas sobre las violaciones a los derechos humanos en tu país? ¿Sabe el pueblo argentino que hay miles y miles de jóvenes desaparecidos? Los soldados argentinos están siendo masacrados en la guerra. ¿Podrán jugar al Mundial mientras esto está aconteciendo, Diego? Se sospecha que nunca han llegado las donaciones a Malvinas. ¿Quién sabe sobre eso? ¡Diego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!